Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video quiero mostrarles, quiero enseñarles cómo cambiar el formato de una memoria USB o técnicamente cómo cambiar el sistema de archivos de una memoria USB. Yo tengo esta USB, no interesa realmente ni la marca, ni la capacidad, ni nada de esas cosas. Simplemente lo que necesitamos es una memoria USB. La voy a conectar a mi equipo, en mi caso la voy a conectar a un puerto 3.0, pero pues realmente no interesa si la conectamos a un puerto 2.0, 3.0, a una extensión USB, a un HUD, etc. Me disculpan ahí la pronunciation del English or Blinguation. Entonces, una vez que nosotros la conectemos, nos vamos a ir al administrador de archivos de nuestro equipo, por supuesto. Yo estoy utilizando Windows 10, la última versión que hay a la fecha. Nos vamos a ir a este equipo, dependiendo el idioma en el que usted lo tenga. Y aquí vamos a ubicar la memoria USB. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que antes de continuar, si usted tiene información en esa memoria, tiene que hacerle una copia. ¿Cómo? Pues entramos a la memoria, seleccionamos todo lo que nosotros tengamos ahí, clic derecho copiar y la llevamos a otro dispositivo o a documentos, escritorios, etc. Y hacemos una copia de esa información porque se va a borrar la información. Entonces, una vez que nosotros tengamos la memoria conectada, le vamos a dar un clic derecho y aquí aparece la opción de formatear. Aparece la opción de formatear. En esta opción, en esta pequeña ventana, nos muestra la capacidad de ese dispositivo. En este caso, en teoría es 4, pero en realidad es 3,75 GB. El sistema de archivos o el formato, como yo le llamaría, pero técnicamente se llama sistema de archivos. Entonces, aquí todo depende para lo que yo necesite ese pendrive o esa memoria USB o ese dispositivo. Si usted va a enviar archivos más de 5 GB a su memoria, entonces tiene que ponerlo en NTFS. NTFS significa nueva tabla del sistema de archivos. Entonces, usted lo va a poner en NTFS. Vuelvo a repetir, si usted va a enviar información que pese más, que pese más de 4 o 5 GB, tiene que pasarlo acá. Si usted va a conectar su memoria a un teléfono, a un dispositivo de música, a un parlante, altavoz, etc., etc., Incluso si la va a conectar a un computador, pero simplemente para pasar información súper liviana, entonces usted lo puede dejar en FAC32 predeterminado. En FAC32 predeterminado. Vamos a suponer que lo vamos a pasar a NTFS. Simplemente nosotros lo seleccionamos y el resto, pues aquí en etiqueta es el nombre. En formato rápido lo podemos marcar y damos un clic en iniciar. Aquí nos dice que todo lo que está dentro de ese dispositivo va a ser eliminado, así que tengo que ser consciente de eso. Doy un clic en aceptar y dependiendo el equipo, dependiendo la capacidad de la memoria, pues va a ser muy rápido o va a demorar de pronto un poquito más. Me dice que formato completo. Damos un clic en aceptar y podemos cerrar. ¿Cómo compruebo yo que sí se cambió? Doy un clic derecho propiedades y aquí podemos mirar el formato de archivo. O el sistema de archivo me dice que es NTFS. Doy un clic en aceptar. ¿Qué quiero cambiarlo? Pues doy otra vez clic derecho, formatear y aquí lo podemos pasar a FAC32. Damos un clic en iniciar, aceptamos y otra vez pues me dice que el formato está completo. Perfecto, doy un clic en aceptar y damos un clic en cerrar. ¿Listo? De esta forma nosotros damos formato o cambiamos el sistema de archivos. Miremos que ahora me dice que está en FAC32. ¿Listo? Ahora está en FAC32. De esta forma, fácil y sencilla, en teoría nosotros cambiamos, vuelvo a repetir, el sistema de archivos o el formato de archivos. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes y fue así. No olvides suscribirse, compartirlo, darle un buen me gusta. Nos vemos en un próximo video. Un saludo muy pero muy especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.